Good morning Buenos días aquí estamos otra vez en el Raco de Conell y vamos a dar un paseito la gente es un poquito guarra con lo poco que cuesta coger la bolsa y llevarla al contenedor y luego si tienes que hacer tus necesidades pues joder esconde un poquito el papelito o llévatelo al contenedor y cosas y uno de los héroes que nos dejan limpia la playa todos los días claro hombre no lo llevas a pun muy bien, hasta luego un abrazo la gente esta son las que mantienen la playa limpia y es lo que es un colchón es un dedito más chulo nos hemos encontrado nos hemos encontrado esta pista es la que como decía une la cala de Finistrat la cala de Finistrat y la playa de las torres que es donde vamos la cala de las torres que pertenece a la Vila Joyosa hay torcitos en que se difurca en senda y sigue pista pero vamos que todos los caminos llegan a Roma y lo chulo es al final terminar en pasar por el raco de Conilla que ahí o coges senda o no o te lo pierdes que acojonante que chula esta senda o mini bosquecito aquí al ladito del mar que chulada tenemos la distinfactoría y está dándole vueltas al tema el otro día hablando con Sonia de como le ponemos apellidos a las cosas que si playa textil o playa normal que si playa budista o playa naturalista y el ejemplo viene ahora con el pescado tu vas a una pescadería y si te comes una lubina o una dorada si no dice nada que es natural si no dice nada es de pistifacto y si te pones salvaje es pescada en el mar hasta hace cuatro días la que no decía nada era salvaje era pescada en el mar y hace hasta hace muchos años la playa era playa y cada cual se bañaba pues con lo que tenía ahora la playa playa es con bien de bikinis y bañadores y la playa normal o natural es nudista y te señalan ¿no? es nudista es lo que hay y tachán tachán la playa de las torres nada me dicen Sergio el chico que empieza que os vuelto a ver aquí ehh que aquí en el en el chinguito arriba hay un camping pero a lo mejor está ahí en el bar que me apetece mucho solamente un poquito no se me ha encontrado aquí no se me ha encontrado aquí no se me ha encontrado aquí esto es una torre romana aunque esto sí que le dará nombre a la playa torre san josep un monumento funerario romano bueno por eso la torre virgen románico imagino que le dará un poco el nombre a a esta playa a esta playa playa las torres aquí empieza el sendero de la costa que termina que termina en la playa mira el que estampa más preciosa debajo está cala afragada a ver si si pudiera bajar aquí hay un sendero que me imagino que bajará hasta lo que es la cala pero el agujero está un poco regular esto no no se ha sido lo más recomendable ir con chancletas por aquí le he preguntado a los monitores si se podía acceder sin nadar y me han dicho que no no lo sabían aquí un agujerito super chulo no se yo creo que si eso puede pasar vamos a ello que caprichosa la naturaleza bueno aquí he visto gente que llevaba casco si te cae una piedra pequeñita si te cae una de estas gordas creo que el casco da un poco igual no y estas calafrodas señores señores si se podía se ve guay todo lo que es la prueba super chulo vamos a intentar salir por el otro lado que el monitor de actividades me ha dicho que a lo mejor por este lado era más fácil que no lo sabía pero vamos a intentarlo las cosas si no se intentan no se sabe hay que subir por aquí que trepas por aquí para dar la vuelta a la montaña la trepallita ha sido chula esperemos que no me toque bajarla soy una chancleta un poco regular ahora vamos a apuntar cosas que no debes hacer en lugar de usar pies de gato para la escalada usar chancletas que a lo mejor para subir las dos manos también mejor cositas que tengo que hacer antes o después el otro día el carácter Gonzalo lo hizo en las Islas Mauricio haciendo fotos que grande eres tío la cala el coche y esto ya casi se ha terminado racoe con ii es fantástico eh y